¿Qué tal amigos de La Caja FM? Estamos aquí en el hermosísimo Bacalar La Laguna de los Siete Colores Acá en el Pueblo Mágico Vamos a platicar un poco, ahorita en unos minutos De los estromatolitos Ya por ahí pudieron ver unas tomas Son las estructuras vivas más antiguas de la tierra Que generan mucho más oxígeno que un árbol Nada más imagínense Y fueron los que originaron la vida en la tierra Y aparte en México somos privilegiados Porque en Quintana Roo y en la Laguna de Xulja Tenemos los más grandes y los más vivos Además de que también están en Cuatro Cínegas, Coahuila Que esperemos pronto estar por allá Es un laboratorio químico, biológico, natural De lo mejor que puede dar el planeta tierra A los seres humanos y a la vida misma Porque es pura transformación de dióxido de carbono En oxígeno Que es lo que hace el estromatolito Mediante un proceso químico Produce oxígeno, absorbe dióxido de carbono Y además hace una especie como de masa Con carbonato En la Laguna de Bacalar existen estas estructuras Parecidas a los arrecifes de coral Conocidas como estromatolitos Que es un tesoro natural Que está compuesto por millones de bacterias Que se formaron durante miles y miles de años De ahí la importancia que es No tocarlos, no sentarse en ellos No pararse en ellos Porque algo que tarda miles de años en crecer En un segundo, en una milésima de segundo Los podemos destruir Realmente los estromatolitos son formaciones compuestas por bacterias Los estudios que existen en la actualidad Nos indica que son conocidas como los primeros indicios de vida en la Tierra O hasta los creadores de la vida en la Tierra Por la generación de oxígeno Y solamente pueden ser encontrados en ciertos lugares del planeta ¿Y qué creen? De 10 lugares que hay en el planeta Dos están en México En México solamente pueden ser encontrados En la Reserva de la Biosfera En Cuatro Cínegas, Coahuila Donde hay un río que se llama Río Mesquites Y bueno, hay una serie de pozas Y en Quintana Roo principalmente en Bacalar Pero ojo, recientemente en otras tres lagunas Se han descubierto estromatolitos en Quintana Roo Razón por la cual México es Si no se podría decir otra cosa Es la Meca O el santuario de los estromatolitos en el mundo Otros lugares donde se pueden apreciar los estromatolitos son El Mar Rojo El Lago A Salgado en Río de Janeiro En salares de la zona norte de Chile Como el Salar de Llamara en la Laguna Amarga El Parque Nacional Torres de Paine En la región de Magallanes Insisto, todo esto en Chile Y en San Juan de Marcona en Perú Soy Michel Duarte para la Caja FM Y esta es la primera parte de los estromatolitos Pronto la segunda parte Síguenos en la Caja FM Facebook, Twitter, Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!